Cuéntame, 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 cuéntame. Lourdes Munguía y como no iba maquillada puta que se nos pela que se nos pela y con la y que se va y que no nos dio la cara mire nomás hay la vanidad solo nada más no, nada más platícanos, tú trabajaste con Susana dos amantes ¿has podido hablar con ella? ¿qué mensaje le deseas ahora que Dios nos dice que tiene cáncer? ¿qué es lo que Dios nos dice? solo nada más bueno pues ahí tenemos a Lourdes Munguía que pues no quiso dar la cara y dijo que no venía esto y me corre con una tía y que bueno pues no, no quiso hablar con la prensa, pues digo al final del día a ver, es de cada quien yo respeto a las mujeres que pues no les gusta verlas sin maquillaje, yo conozco a muchas que en verdad ya llegan hasta medio maquilladas a las televisoras porque no se permiten ver sin maquillaje está muy cañón entonces bueno pues ahí está este, la costa la vi, pues está bien hombre cada quien haga lo que quiera si ya no está a gusto que la vean sin maquillaje pues este, muy respetado ay miren voy a tomar ahorita mi agüita con mis, termo de mis amigos de Villafraga Big Market ahorita les voy a platicar las grandes promociones que tienen para ustedes ay dios, así voy a correr yo dice Marta H Lupita Contra, dice muy guapa pero que grosera inventa siempre ha sido groserita Lourdes Munguía, nunca ha sido tan, tan linda como tan así tan sedita, no siempre ha sido sangronzona y miren las vueltas de la vida ella antes entraba en televisión reina y ahorita miren ya tienen que esperar a que bajen por ella ay diosito Yolanda Martínez neta que si te pasaste que ay ya superen a Nodal hombre pues yo voy a seguir hablando lo que a mi me parezca y punto ni modo ya tómense una pastillita Daisy Olvera pues tómate la pecho los comentarios y puntos de vista de los artistas recuerden hablar bien o mal todo es publicidad si hombre no se enganchen hombre sean felices está muy bonito tu termo gracias a mis amigos de Villafranca Midmarket miren que bonito está mi termo gracias a Villafranca Midmarket que vino Lenny Kravitz si vino ya aquí anduvo en México grabando unas cosas aquí anduvo Lenny Kravitz Mitch como siempre ya tienes mi like todos los días andas muy elegante gracias Kravitz te mando un beso este de Derlis Flores ay como si cuando fuera al baño salieran flores oh hey ay diosito bueno muchas gracias a todos adiós say adiós